Hola y bienvenidos a este vuestro canal, mi canal, es un placer teneros aquí siempre conmigo Vamos a ver que os trae esta lectura para este eclipse, la luna llena en el signo de Tauro, esta última saga Así que te invito a que te quedes para ver que mensaje tiene preparado para ti este eclipse de luna llena En la cajita de descripción te dejo el enlace a tu signo en el minuto exacto para que no tengas que ver todas las lecturas Y también el vídeo anexo que subo donde comparto unos rituales especiales para este eclipse Y explicando si vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur Ahí abajo en la cajita de descripción tienes el enlace Ahora sí, pasemos a las lecturas para este eclipse de luna llena Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal Vamos a ver que te trae este eclipse, tu eclipse de luna llena, el último eclipse de la saga Tauro Scorpio Y como es la luna llena sabemos que son finales, son cosas que hay que dejar atrás Que hay que liberarse de lo que ya no te sirve mi queridísimo Tauro Así que vamos a ver que es lo que tienes que alejar y dejar ir o perdonar para ti mi queridísimo Tauro Muy bien, vamos a ver Fíjate, estás dudando Dudas entre dos cosas, entre dos caminos, vale Mira como tiene el dos de espadas Pues ahí las espadas, estás bloqueando tus emociones Hay algo que no quieres ver, no quieres afrontar alguna situación un poquito complicada Y esta luna lo que quiere decir es que tienes que dejar esas situaciones, dejar de tener bloqueadas esas emociones Quizás soltar esos patrones o esos hábitos que llevas arrastrando durante mucho tiempo O también hacer esa reflexión que necesitas, vale Porque te está pidiendo el equilibrio y la armonía Necesitas hacer una meditación y un trabajo a nivel emocional para poder alejar todo lo que ya no quieres Comunica también tus sentimientos, pues practica yoga, no sé, alguna meditación guiada Algo que te haga desbloquear esas emociones y realmente tomar la decisión de hacia dónde quieres ir, vale Porque es como que estás estancado mi queridísimo Tauro Así que como son finales y es tu luna llena Es hora de que todo eso acabe, vale Y que le des una nueva visión, una nueva estrategia, vale Porque luego fíjate que en la base se nos queda la reina de bastos Las reinas pues son personas mayores, adultas, muy sabias Que pueden estar en tu vida o que pueden aparecer en ella Fíjate que tiene ahí un gatito ahí abajo, vale Te está diciendo que tienes que curiosear Tener curiosidad por algo, vale Es como que quizás me están diciendo estudiar algo de tu árbol transgeneracional Porque es lo que tú llevas arrastrando desde hace mucho tiempo Esta reina te da la visión Te da el que comuniques qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú deseas, vale Entonces comunica tus sentimientos, deja de estar bloqueado o bloqueada Necesitas eso, tomar esa confianza, esa fortaleza en ti Sacar esa fuerza interior, creer en ti mismo y creer que lo puedes conseguir Vamos a ver qué nos quiere decir para ti Qué es lo que te quiere mostrar este eclipse Este eclipse de tu luna llena, mi queridísimo Tauro Muy bien, una cartita para Tauro por favor Si no te lo he dicho, estas lecturas son generales y atemporales Así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve También, que se me ha olvidado de decirte Apúntate a alguna pregunta de respuesta de sí o no Y será respondida al final del vídeo con una moneda Que por una cara tiene un sí y por la otra tiene un no Así que ahí te dejo que te la apuntes Fíjate, nos sale el número 11 Y aquí el número 45 Y qué te dicen, espíritu de gratitud Porque un enúfar Qué es lo que te está mostrando esta luna Qué es lo que te está mostrando este eclipse Pues que tienes que mostrar gratitud, gratitud Por todos esos aprendizajes que has tenido Esa gratitud por crecer Por querer saber Por querer sanar Agradece por todos esos aprendizajes Que te han hecho El de estar bloqueado El estar estancado El no sacar esa creatividad ¿Vale? El no afrontar las situaciones como debías En esos bloqueos Pues ahora cuando empieces a equilibrar Cuando empieces a trabajar En esas creencias En esos hábitos En esos patrones Y hagas esa reflexión Y esa renovación Pues agradece Agradece a ese universo Agradece a ese eclipse A esa luna Porque has tenido 19 meses Para ir hacia tu misión de vida Es hora de emprender ese camino Porque luego nos sale la carta número 11 Un número maestro Me están diciendo El 11 de enero Va a ser importante El 11 de mayo También muchos de ustedes Cumplen años ese día Estate muy atento a la numerología El número uno Representa el yo La individualidad La ambición Y la autoafirmación Es como que necesitas La independencia Y mirar por ti Mirar que es lo que tú quieres ¿Vale? Para así equilibrar tu seguridad Tanto a nivel terrenal Como a nivel emocional Y te dicen En perfecta armonía Esta luna llena Este eclipse Te está indicando Que te está mostrando Que tienes que encontrar El equilibrio Y la armonía Mi queridísimo Tauro Vamos a ver ¿Qué te vendrá después? De este eclipse ¿Qué es lo que te quiere mostrar? ¿Y qué es lo que te vendrá? Muy bien Una cartita para Tauro Por favor Porque efectivamente Estás mucho en la cabeza Y necesitas Fíjate Bajarte A ese corazón Necesitas bajarte Y mirar Esas emociones Para poder sanarlas En la base Se nos queda La carta número 16 Y te dice La espera Desear las cosas Intensamente Y sin impaciencia Es la clave De tu éxito Efectivamente Tienes que esperar Esperar Te van a venir Cosas buenas Muy positivas Pero te vendrán Después de que tú Hagas ese trabajo Emocional Y así alcanzarás Pues la abundancia Fíjate que nos sale La carta número 1 La carta de la abundancia Y te dicen Si siente Que te mereces Lo mejor Sin condición Alguna En contrapartida Efectivamente Fíjate que nos ha salido El 11 Nos ha salido El número 1 Nos ha salido El número 2 Tienes que estar Muy atento O muy atenta A esa Numerología ¿Vale? Para que así Empieces a ver Las cosas De una forma Totalmente Diferente Vamos a ver Que consejo Te quieren dar Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita Para Tauro Por favor Sí, sí Múltiplos de 1 Y múltiplos de 2 El 2 Como que tienes Que integrar Esa dualidad Y buscar el equilibrio Porque el 2 También te pide El equilibrio Mi queridísimo Tauro Fíjate que nos sale El arcángel Uriel ¿Y qué te dice El arcángel Uriel? Tus emociones Son sanadoras Lo cual te permite Abrirte A un amor Mayor Yo te ayudaré A eliminar De tu corazón Y de tu mente La ira Y la incapacidad De perdonar Fíjate Que consejo Te está dando El arcángel Uriel Justamente Lo que nos están diciendo Todo el rato Las cartas Que necesitas Ese equilibrio Necesitas Abrir Esas emociones Expresarlas Canalizarlas Sacar esa fuerza interior Que yace dentro de ti Creer en ti Con determinación Con valentía Dejar esos patrones Esos hábitos Quizás estudiar Pues Investigar Ese transgeneracional Ese árbol genealógico Que llevas arrastrando Creencias Que no son tuyas ¿Vale? Y no tener Prisa Por hacerlo Porque las sanaciones Son lentas Mi queridísimo Tauro Pero cuando te despegas De ellas Las sueltas Te encuentras Como una gran liberación Porque luego Nos sale la carta De Adriana ¿Y qué te dice Adriana? Te conduzco Hacia las respuestas A tus oraciones Por favor Escucha con atención Y sigue Los pasos Que te estoy Comunicando A través de tu intuición Tus pensamientos Y tus sueños Adriana viene A guiarte A guiarte A superar esos miedos Porque si te fijas Va llevando Hacia esos niños Hacia una oscuridad ¿Vale? Bueno La pregunta Que te dije Al principio Bueno A mitad Porque se me olvidó Decirte Al principio De esa respuesta De sí o de no Será respondida Con esta moneda Que por una cara Tiene un sí Y por la otra cara Tiene un no Así que visualiza Esa pregunta Puede ser que tenga que ver Con la lectura Puede ser que no ¿Vale? Y a ver Que te quiere contestar Este eclipse Muy bien Vamos a ver ¿Vale? La respuesta A tu pregunta Es un no Ahí lo tienes Mi queridísimo Tauro Ahí tienes La respuesta A tu pregunta No sé si te ayudará A tomar esas decisiones Si te abrirás Si sabrás Hacia dónde ir Hacia qué camino Pero recuerda Escucha A tu intuición Apunta Los sueños En una hoja En un papel Por la mañana Nada más levantarte Nada más poner el pie En el suelo En el piso Pues apúntalo Porque una vez Ya empiezas Que sea desayunar Que sea esto Que sea lo otro Se te olvidan Y a ver qué mensajes Te están transmitiendo Haz caso A tu intuición Abandonate Hacia todo lo positivo Que viene A tu vida Busca Ese equilibrio Porque Te mereces lo mejor Mi queridísimo Tauro Ya has hecho Un trabajo Muy pero que muy Grande Entonces Equilibra Con valentía Saca esos patrones Saca esos hábitos Practica Meditación Practica Yoga Tienes que volver A encontrar Tu misión de vida Tienes que cerrar Unas puertas Tienes que poner finales Para que Se te abran Todas esas puertas A esa abundancia Así que mi queridísimo Tauro Que pases Una feliz luna llena Un feliz eclipse En tu signo Recordemos que es El último de tu saga Así que Aprovecha Esas energías Que pases Un feliz eclipse Y nos vemos Muy pronto Hola mi queridísimo Virgo Bienvenido de nuevo A este tu canal Mi canal Antes de comenzar Con esta lectura Para este eclipse De luna llena En el signo de Tauro Un signo de Tierra Como tú Me gustaría Que en una hoja En un papel En algo que tengas a mano Apuntaras una respuesta De sí O de no Será respondida Al final del vídeo Con una moneda Que por una cara Tiene un sí Y por la otra cara Tiene un no Puedes apuntar La pregunta Que tú quieras O que sientas No tiene que ver Con la lectura Si tiene que ver Con la lectura Como tú sientas Esa pregunta Así que te dejo Un momento Para que te la apuntes Y después Al final del vídeo Será respondida Vamos a ver Qué es lo que Tienes que dejar ir O perdonar Porque recordemos Que las lunas llenas Son finales Y más estando Y más estando Eclipsada Y es el final De la saga De nodos Vale De eclipses Entre escorpio Y tauro Que los hemos estado Viviendo durante Estos últimos Diecinueve meses Así que vamos A ver Fíjate Que nos sale El siete De espadas Mi queridísimo Virgo Esta carta Nos viene a indicar Pues que Qué tienes que alejar De ti Pues esas personas Que te están Engañando Esas personas Que te mienten Esas personas Que intentan Manipularte O que te están Escondiendo Secretos Eso es lo que Tienes que alejar Y lo que tienes Que dejar ir Es como que Estás muy enganchado O muy enganchada A eso Entonces Tienes que hacer Esa reflexión Estar muy atento Y muy atenta Y mirar Qué personas Y qué situaciones Quieres que Sigan estando En tu vida Y quiénes No Vale Esta luna Llena Este eclipse Te va a mostrar A esas personas Y las vas a ver Con muchísima claridad Busca Saca Tu ingenio Saca Tu astucia Vale Y busca Esa estrategia Porque va a haber Una traición Te vas a sentir Traicionada Vale O traicionado Entonces Tienes que liberar Lo que ya no te sirve Libera Pues personas Libera patrones Libera Todo lo que No te deja Avanzar Todo lo que Te desequilibra Y no te deja Estar equilibrado Hábitos Pues no sé Muchas cosas Vale A lo mejor Te estás engañando A ti mismo Pero ten cuidado Porque hay una persona O varias personas Que no te están mostrando La cara Tal y como es Vale Te están intentando Manipular Y te están llevando Hacia su terreno Así que ten mucho cuidado Con esas personas Vale Esta luna llena Les vas a ver la cara Porque fíjate Que luego se nos queda La sota de espadas Las sotas son mensajeras Y también representan A personas jóvenes Vale Esta carta La sota de espadas Nos dice Que vas a vivir Un poquito De una situación Complicada Que te sientes Inseguro Engañado O estafado Vale Y es normal Porque si tú Confiabas en una persona Y ahora Esa persona Te está mostrando Una cara Que no es Pues te sientes Estafado O estafada Esta carta Te trae La curiosidad Te trae Que observes Y que comuniques Y que sobre todo Tomes determinación ¿Por qué? Porque vas a aprender De esas situaciones Y va a haber Mucha justicia divina Para ti ¿Vale? Porque vas a poner A cada persona En su lugar En su sitio Así que Saca Toda Esa fuerza Y esa Determinación Y toma Acción En eso Mi queridísimo Virgo Vamos a ver Que Te quiere mostrar Esta luna llena Este eclipse En Tauro Fíjate que las cartas Quieren hablarte Recordate que son Lecturas generales Y atemporales Así que agarra Lo que más te resone Y el resto Pues dejas Que el universo Se lo lleve Vamos a ver Muy bien Una cartita Para Virgo Por favor Fíjate Se nos queda La carta Número 37 Y te dicen El regalo Del oráculo Esta luna llena Este eclipse De luna llena Te va a regalar Algo Y que es lo que te va a regalar La libertad Que es lo que te va a regalar Equilibrar Las cosas El impulsarte Hacia esos cambios No anclarte A nivel emocional A esas personas A esas situaciones A esos recuerdos A esos lugares No Vas a tener que empezar A soltar Y me están diciendo Que hagas meditación Porque ahí tienes que volver A encontrar tu camino O tu misión de vida ¿Vale? Porque te has llevado Esa decepción Entonces tienes que cerrar Esa puerta Para que se te vuelvan A abrir otras No te preocupes Todos son aprendizajes Y de aquí vas a salir Mucho más fortalecido Porque luego nos sale La carta número 33 El 33 es un número maestro Y se asocia Con la comunicación La creatividad Y la sociabilidad Representa la triada ¿Vale? El principio El medio Y el fin El nacimiento La vida Y la muerte Así que Ahora Vas a volver a morir Para volver a renacer Y muchísimo más fuerte Mi queridísimo Virgo Tienes que expandirte Y crecer Y sobre todo Comunicarte Me están diciendo Que el mes de marzo Va a ser importante Me están diciendo Que el 3 de febrero También Y el 30 de noviembre Que lo tenemos ahí Cerquita Cerquita ¿Y qué te dicen? Todo oídos La luna llena Este clip set Te está mostrando Que tienes que poner La astucia Tienes que prestar atención Escuchar A los demás Escucharte A ti mismo O a ti misma Que es lo que tú quieres Y mirar Que es lo que tú deseas Y hacia dónde quieres ir Fíjate Me salieron 3 Así que las devuelvo Vamos a ver Que es lo que te vendrá Después De que tú hagas ese trabajo De que te liberes De esas personas De esas situaciones De esos equilibrios De esos patrones De esos hábitos También Y que encuentres ese equilibrio Con determinación Con fuerza Tomando acción Comunicando lo que tú quieres Explorando Expandiendote Vamos a ver Qué es lo que te vendrá Después Mi queridísimo Virgo Fíjate La carta número 19 ¿Y qué te dicen? La fluidez Al lidiar con situaciones Difíciles Encuentras buenas personas Y atraes la ayuda Efectivamente ¿Por qué? Porque vas a tener que lidiar Con esas personas Que te han estado engañando Que te han estado manipulando Que te han escondido secretos Que te han traicionado Entonces como que Vas a tener que lidiar Con todas esas situaciones Complicadas Que ya nos decía La sota de oros O de pentac O la sota de espadas Perdón Ya nos decía O el paje de espadas Que ibas a vivir Alguna situación complicada Vale Pues lo vas a vivir Claro que sí Porque ya nos lo confirman Pero tú fluye Fluye Que todo eso Va a ser Un antes Y un después Porque las emociones Van a estar a flor de piel Y hay que hacer Ese trabajo emocional Esa introspección Y mira la que se nos queda En la mesa La carta número 16 Y te dice La espera Mira como está ahí El Espíritu Santo Estás bendecido O bendecida Mi queridísimo Virgo Y te dicen Desear las cosas Intensamente Y sin impaciencia Es la clave De tu éxito Así que no corras No tengas prisa Por Quizás por averiguar Quién es esa persona Que te está engañando Que te está manipulando Esa persona Se va a descubrir sola Y lo va a saber Así que no tengas prisa Y tampoco Tampoco tengas prisa Por Sanar Esas emociones Por hacer ese trabajo Un trabajo interno Bien hecho Es Una liberación Total Así que No corras Mi queridísimo Virgo Todo llegará En el momento Adecuado Ahora es momento De finales Es momento De introspección Empieza Una nueva era Así que A trabajar Mi queridísimo Virgo Vamos que Vamos a ver Qué es lo que te quieren decir Para ti Qué consejo Te quieren dar Tus guías Tus ángeles El universo Para esta luna llena Para este eclipse De luna llena En el signo De Tauro Sales Serafina ¿Y qué te dicen Serafina? Soy el ángel De las familias Un cambio beneficioso O una incorporación Se producirá En tu Círculo Familiar Bueno A lo mejor Esa traición O esos problemas O esos conflictos Los vas a tener Con tu familia Y a raíz De poner finales Pues vas a poner Soluciones Y eso pues Va a llegar A que Serafina Pues te ayude A que todo eso Lo hagas Mucho mejor También puede ser Que aparezca Una persona nueva Va en el círculo Familiar Y que eso Te haga ver Las cosas De una forma Diferente Veas que hay Otras posibilidades Otras formas De llevar Las cosas Entonces Ahí te dejas Serafina Con la Respuesta Y luego nos sale Yvonne Y te dicen Mantienes un vínculo Un vínculo Perdón Especial Con los animales Tus mascotas En la tierra Y en el cielo Cuentan con la protección De los ángeles O sea Lo que te viene a decir Yvonne Es que tienes que Rodearte Rodearte De esas mascotas Porque Las animales Son grandes Canalizadores De energía Y te van a ayudar A llevar Mucho mejor Todos esos Conflictos A llevar Mucho mejor Pues todos Esos Cambios Todos esos Hábitos Que tienes que Soltar Esos patrones Con valentía Con determinación ¿Vale? Y como que te van a Renovar Toda esa Energía Saca Esa creatividad Va a haber una expansión Y un gran crecimiento Para ti Mi queridísimo Virgo En el momento En que tomes Determinación Y vayas Hacia lo que tú quieres Hacia tu misión De vida Y cierres Y alejes De tu vida Las personas Las situaciones Y los lugares Que ya No quieres Vamos a ver Como te dije al principio Del vídeo Que respuesta te da La moneda Con esa pregunta Que apuntaste De respuesta De sí o de no Va a ser respondida Con esta moneda Que pone una cara Tiene un no A ver si enfoca Ahí está Y por la otra cara Tiene un sí Así que Concéntrate En esa pregunta Y vamos a ver Que te quieren responder Muy bien Vale La respuesta A tu pregunta Es un no Mi queridísimo Virgo No sé si será buena Si será mala Si es lo que esperabas Si no Si está relacionada Con la lectura Si era una pregunta Totalmente Fuera de De contexto Bueno Sea lo que sea Esa respuesta Viene a Ayudarte A crecer Y aprender Así que Mi queridísimo Virgo Millones de gracias Por acompañarme Un vídeo más Suscríbete Dale a un like Y de verdad De corazón Que pases Un feliz eclipse Y que todo Vuelva a su sitio Nos vemos Muy pronto Hola Mi queridísimo Capricornio Bienvenido de nuevo A este tu canal Mi canal Siempre es un placer Tenerte aquí Conmigo Vídeo tras vídeo Vamos a ver Que te trae Este eclipse De luna llena En el signo de Tauro Un signo de Tierra Como tú Y antes de comenzar Con esta lectura Me gustaría Que agarraras Un papel Un celular Algo que tengas a mano Para apuntar Una respuesta De sí O de no Será respondida Perdón Una pregunta De sí o de no Será respondida Al final del vídeo Con una moneda Que tengo Que por una cara Tiene un sí Y por la otra cara Tiene un no Así que Te invito A que te Apuntes Esa pregunta Bien tenga que ver Con este eclipse Bien algo que quieras saber Que puede estar relacionada Que no Lo que tú sientas Mi queridísimo Capricornio Vamos a ver Que tienes que alejar Que tienes que dejar ir Y que tienes que perdonar Porque este eclipse De luna llena En el signo de Tauro Marca el final De una era Es el final De la saga De eclipses De Tauro Y Scorpio Y ahora Como que hay que dar Nuevos comienzos Y al ser lunas llenas Pues ya sabes Son finales Fíjate que carta Más positiva Para ti Que nos sale El arcano mayor Número 10 La rueda De la fortuna Esta carta Te viene a indicar Pues que va a haber Una evolución En ti Vale Vas a evolucionar Es cierto Que pones final A ciclos En esta luna llena En este eclipse Vale Y que va a haber Una renovación Personas nuevas Van a aparecer En tu vida Vale Entonces vas a empezar A liberar Todo lo que no te sirve Para que ese movimiento De destino Ese cambio Llegue Nuevas oportunidades Se te presentan Después de este eclipse Y va a haber Como un gran crecimiento Vale Vas a tomar Las decisiones Correctas Que es lo que ya Necesitas Para volver a encontrar Ese camino O esa misión Que tanto anhelas Cierra las puertas Para que se te abran Otras Mi queridísimo Capricornio Porque fíjate Que nos sale Otro arcano mayor El arcano mayor Número 9 La carta Del ermitaño Esta carta Maneja la energía De Virgo Y esta carta Te viene a decir Pues que Efectivamente Antes de que todos Esos cambios Se lleven a cabo Tienes que hacer Esa reflexión Tienes que meditar Contigo mismo Buscar Esa iluminación Dentro de ti Buscar Que camino Es el que quieres llevar Vale Buscar esa respuesta En tu interior Es como que Necesitas conectarte A nivel espiritual En silencio Y sobre todo Hacer caso A tu intuición Porque a lo mejor Como que Has estado Mucho En la cabeza Pues esta luna llena Este eclipse Vale Te va Como que vas a Comunicar Todo lo que Había dentro De ti Todas esas emociones Que necesitabas Comunicar Y vas a reflexionar Mucho Sobre que vida Quieres llevar A partir de ahora Es como que vas a empezar A soltar patrones Y a soltar hábitos Vamos a ver Que te quiere mostrar Que te quiere aconsejar Esta luna Este eclipse De luna llena En el signo de Tauro Muy bien Una cajita para Capricornio Por favor Recuerda Que son lecturas Generales Y atemporales Así que agarra Lo que más te resuene Y el resto Deja que el universo Se lo lleve Fíjate Se nos queda La carta Número 2 Y te dicen En raíces De abundancia Efectivamente ¿Por qué? Porque ahora mismo Vas a plantar Esos cimientos Vas a poner Esos cimientos Más sólidos Y esos cimientos Te van a llevar A esa abundancia Pero tanto Abundancia material Como abundancia Emocional O sea Es como que Vas a resurgir Como un ave fénix Después de este eclipse Va a haber Mucho Mucho Éxito En tu vida Es como encuentras El equilibrio Es como que Vas a empezar A soltar Con valentía Y como que Ya has tomado La determinación De soltar Todo lo que No te dejaba avanzar Para que todos Esos cambios Se lleven A cabo Porque luego Nos sale La carta Número 44 Un número Un número maestro Para ti El 4 Representa Pues eso Las bases sólidas Del futuro La construcción La disciplina Es como que Ya has llegado El momento De poner Orden Y estabilidad En tu vida Como que Esa realidad Vas a empezar A palparla A tocarla Me dicen Que el 4 de diciembre Es importante Para ti El 4 de enero También Muchos de ustedes Cumplen años Ese día Y el mes De abril También va a ser Muy importante Para ti Estate atento A esa numerología Con todos Esos cambios Que se avecinan En tu vida Porque te dicen Matriz divina Efectivamente Mira como está Como se Se conecta Vas a empezar A tener Esa conexión Con lo divino A nivel emocional A nivel espiritual Esa conexión Con todo Lo que Anhelabas Echabas De menos Vale Vamos a ver Que más Nos quieren seguir Diciendo Que es lo que te vendrá Después De este eclipse Mi queridísimo Capricornio Ya que como Vas a empezar A comunicar Todos tus sentimientos Vas a hacer Esa introspección Pues como que Vas a tener Todas las emociones Ahí A flor de piel Muy bien Fíjate Nos sale la carta Número 32 Y te dicen La máscara Al mostrar una imagen Falsa de ti Te alejas De tu verdadero ser ¿Por qué te sale esta carta? Porque a partir de ahora A partir de este eclipse Cuando ya Este eclipse Empiece Se cierre Porque también vamos a estar Moviéndonos en su energía Pues un poquito más Desde el día 28 ¿Vale? Que es el eclipse Entonces nos vamos a estar Moviendo Pues unos días Unas semanas ¿Vale? Vamos a estar aún ahí Con toda la energía De ese eclipse Y más que hemos bebido El otro eclipse En el signo de Libra En el mismo mes Entonces como que Vamos a tener Vas a tener las energías Como muy movidas ¿Qué te quiere decir Esa carta? Pues que necesitas Mostrar quién eres De verdad Necesitas mostrarte Al mundo Necesitas mostrar Qué es lo que quieres Comunicarlo Gritarlo A los cuatro vientos ¿Vale? Y dejar de poner Esa fachada De lo que no eres Y dejar de Explicar cosas Que a lo mejor No tienes que el por qué explicar Sino empezar A mirar mucho más por ti Y qué es lo que tú deseas Porque luego Nos sale la carta Número 34 Y te dicen El momento presente Vemos un reloj de arena Regresa Al momento presente Haz de él un amigo Y observa Lo mejor Que hay Dentro De ti Efectivamente Tienes que dejar Ese pasado atrás Ya has tomado Esa determinación No puedes luchar Más contra eso Así que ahora Es el momento De empezar A mostrar Quién eres De que todos Esos cambios Lleguen a tu vida De que se te abra Todo un mundo A esa abundancia Tanto a nivel emocional Como a nivel Terrenal ¿Vale? Y liberarte De lo que ya No te sirve Y de lo que no quieres Tanto hábitos Patrones Personas Lugares Suelta lo viejo Y da la bienvenida A lo nuevo Con valentía Y con determinación Porque grandes cambios Llegan a tu vida Busca esa respuesta En tu interior Muéstralo al mundo De lo que eres capaz Mi queridísimo Capricornio Vamos a ver Qué es lo que te quieren decir Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita Para Capricornio Por favor Fíjate Te sale El arcángel Uriel ¿Y qué te dice El arcángel Uriel? Tus emociones Son sanadoras Lo cual Te permite Abrirte A un amor Mayor Yo te ayudaré A eliminar De tu corazón Y tu mente La ira La incapacidad De perdonar La ira Y la incapacidad De perdonar El arcángel Uriel Te va a ayudar Te va a dar sus manos Te abre sus brazos Para que tú Todos esos grandes cambios Que llegan Los lleves Lo mejor posible Mi queridísimo Capricornio Así que No tengas miedo Y besa por ello Porque luego Nos sale el arcángel Daniel Nos sale Daniel Y te dicen Soy el ángel del matrimonio Y en estos momentos Te estoy ayudando Bien Te está ayudando Daniel Para que tomes Ese compromiso Contigo mismo Ese compromiso De cerrar esas puertas Para que se te abran A otras De que esos cambios Lleguen a tu vida De que entre Toda esa abundancia De que te abandones A todo lo divino A todo lo bueno Que hay en tu vida Que va a llegar Porque De verdad De corazón Tienes que hacer Esa gran introspección Para poder Que se te Para que Poder llegar A ese movimiento Y que esas nuevas personas Aparezcan Que esas nuevas oportunidades Y que esa buena fortuna Esa buena suerte Y esa evolución Empiece ya En ese nuevo ciclo Para finalizar El anterior Vamos a ver Como te dije al principio Que respuesta Te quieren dar De sí o de no Y será A esa A esa pregunta Que apuntaste Y será respondida Con esta moneda Que por una cara Tiene un sí Y por la otra cara Tiene un no Puede estar relacionada Con la lectura O no Ya depende Del universo Depende De lo que te quieran Comunicar Este eclipse De luna llena En el signo de Tauro Vamos a ver Que quieren contestarte Fíjate Pues La respuesta A tu pregunta Es un sí Mi queridísimo Capricornio Un sí Rotundo No sé si te ayudará Si eran las respuestas Que estabas esperando Pero efectivamente Nos ha salido Una lectura Muy positiva Para ti Van a haber Grandes movimientos Grandes cambios Va a haber una evolución Un antes Y un después Nuevas oportunidades Llegan Pero recuerda Tienes que hacer Ese trabajo emocional Cerrar esas puertas Y abrir Que se te abran Nuevas puertas Porque gran abundancia Llega Y muéstrale al mundo Quién eres Y de lo que eres capaz Mi queridísimo Capricornio Así que Millones de gracias Por acompañarme En este vídeo especial Para este eclipse De luna llena En el signo de Tauro El último de la saga Y recuerda Suscríbete Dale a un like Y Que pases Un feliz eclipse Que todo esto Se manifieste en tu vida Nos vemos Muy pronto El último de la saga